hola cazadores cómo están y bienvenidos una vez más al canal del cazador cazado amigos qué bueno que están con nosotros en este vídeo informativo acerca del juego way of the hunter el día de hoy estamos haciendo este pequeño vídeo porque sacaron otro vídeo trailer digamos de este juego donde nos trae algunos otros animales de los cuales no estábamos enterados que van a estar trayendo en el juego recuerden que este juego ya está a la venta o preventa más bien para el próximo 16 de agosto para que ya esté listo para jugarlo yo ya lo compré existen las ediciones verdad básica y también la elite y en la pre compra bueno también trae algunas cosas interesantes si quieres saber más de esto tengo otro vídeo que hice anteriormente de esta información pero rápidamente vamos a ver este vídeo y espero que te guste que lo veas conmigo hoy está mi cara aquí presente verdad para acompañarnos en este vídeo y bueno estaré viendo la pantalla así que no lo estaré viendo ustedes pero estaremos este juntos verdad así que gracias por el apoyo que dan al canal y vamos a ver este vídeo te voy a dejar en la descripción el enlace original ya que no va a tener audio verdad por cuestiones de copyright así que amigos mientras miramos este vídeo veamos qué animales nuevos nos trae bueno way of the hunter así que vamos a estar viendo a continuación esto hemos estado viendo verdad y esperando que el juego llegue pronto así que esperamos que sea muy bueno la escenografía es muy buena como lo hemos dicho anteriormente y esperamos miller esto quiere decir este el ciervo mulo miren los faizanes que bonitos meses paisanes me encanta cazar faizanes en la vida real también este es uno de los nuevos agregados que no habíamos visto que es american badger o es el tejón verdad también con la blanca que no puede faltar en cualquier juego de cacería este mapa verdad está orientado en el noreste pacífico noroeste más bien pacífico que normalmente es eeuu verdad así que vamos viendo ahí su correr el oso negro que no puede faltar el oso negro americano el el verdad de ruswell más bien este o no es el rocky mountain creo que es el de ruswell o estilo canadiense hay aves también si no mal recuerdo zorro rojo como pueden observar aquí en la pantalla bonito el zorro rojo un poquito diferente a lo que lo conocemos el lobo gris verdad uno de los depredadores que tenemos aquí muflon canadiense canadiense que es bighorn sheep miren este es otro añadido muy bonito que es la cabra montés ganso ross leser que es un tipo de pato interesante pato este dice aquí el son malas bueno el alce que no puede faltar en esta región verdad del noroeste pacífico y bueno hasta aquí nos muestran bueno lo que es bueno el en sí pues los animales así que mientras podemos observar aquí los animales amigos podemos ver que va a traer lo típico que encontramos en la parte bueno noroeste de lo que es de eeuu en base va a tener el mus que es el alce o el cola blanca aún no veo con la negra verdad posiblemente que lo añadan no sé verdad el tejón fíjate el badger este es uno de los de los animales que muchas personas han pedido no lo tenemos en classic ni tampoco en caro de wild los he jugado los he cazado en otros juegos verdad como far cry 5 y la verdad que son demasiado agresivos estos animales vamos a esperar y ver cómo nos los presenta aquí el juego verdad y otros animales verdad habíamos visto anteriormente que hay gansos de canadá porque los vimos en la parte incluso en esta foto parece que al final verdad de esta imagen no los presenta igual entonces sabemos que van a venir verdad gansos de canadá este ganso que muestra aquí verdad como ganso sal bueno perdón pato salvaje viene siendo los malas verdad los anades reales va a haber otro tipo también de pato que va a ser algo interesante como tenemos esta variedad de aves también está presentando el faisán que ya es algo común los zorros me parece que no haya visto los zorros anteriormente el el verdad la cabra montés esa blanca verdad que es muy interesante no tengo no no la he cazado aún en caro de wild verdad pero sé que ahí está classic bueno no la tenemos tenemos otros diferentes serbomulo verdad que no puede faltar también en esa parte de del noroeste pacífico que más miramos bueno el oso el oso negro que no puede faltar ahora no sé si en un futuro o en una parte van a agregar el oso grizzly bueno ya que el oso grizzly en ciertas partes verdad digamos de norteamérica no tiene permiso a ser cazado porque su población es muy menor así que tal vez por eso no está aquí pero bueno es algo interesante y que otros animales van a meter bueno muy probablemente que van a meter conejos no no recuerdo si en los vídeos anteriores hay pero por seguro los pueden meter así que amigos si te interesa este juego 16 de agosto va a ser este cuando salga ya disponible para jugarlo ya puedes pre comprarlo pre ordenarlo en la plataforma de steam y también creo que en epic no recuerdo muy bien va a venir para playstation 5 y también para las series de xbox verdad o xbox es la serie x la serie s no sé muy bien de consolas pero está ahí la información que yo puedo entender así que amigos espero que les haya gustado esta pequeña presentación yo sé que ya hemos visto algo parecido en los otros dos trailers pero aquí traemos algunos animales nuevos e interesantes y bueno una vez que vengan ya ese tiempo es muy posible que van a empezar a presentar gameplays van a empezar sea juego actual o sea vídeos del juego actual aún no lo presentan pero bueno es primero de julio aún todavía falta un mes y 15 días o 16 días para que venga este juego a estar disponible así que esperemos lo mejor y que sea un buen juego también que se añada a nuestra biblioteca de variedad de juegos de cacería así que amigos este sin más por el momento me retiro pero no dejes de venir a nuestro disco para seguir platicando para seguir jugando si no estás aún insuscrito al canal te invito a que lo hagas que le des me gusta si te ha gustado este pequeño vídeo y los demás que hemos hecho también muy pronto estaré compartiendo con ustedes más vídeos de diversos juegos también en base a esto y más noticias que nos van a ser también de utilidad así que amigos que tengan una linda tarde y nos vemos pronto en el próximo vídeo adiós